Muy buenas noches a todas las personas que nos siguen a través de las distintas plataformas de Neurosurgical TV. Mi nombre es Flor de Mery Beñez Loaiza y formo parte del equipo estudiantil en Neurosurgical TV y para mí es un gran honor en esta oportunidad presentar las grandes rondas de neurocirugía en Latinoamérica, esta vez a cargo de la doctora Nujerlin Vargas Santana. Ella en este momento está haciendo un fellowship en avances de clínica avanzada en cirugía de base de cráneo y cirugía neuroendoscópica en el Hospital Universitario de Hikei en Japón y en esta oportunidad nos va a presentar el tema retos de la neurocirugía en la medicina moderna para la nueva generación médica. Doctora Nujerlin, la pantalla y el micro es todo suyo. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Un momentito. Que no veo mi pantalla. Un momentito. Un momentito. Que está cargando. Muy buenos días para todos. ¿Me escuchan? Sí, sí. Perfecto. Perfecto. Muy buenos días para todo lo que estamos en la parte asiática y muy buenas noches para los que se encuentran en el otro continente. Mi nombre es Nujerlin Vargas y es para mí más que un placer, un honor en el día de hoy estar compartiendo con ustedes este tema que va dedicado específicamente a estudiantes de medicina con la aspiración a neurocirugía y a residentes de neurocirugía que está incursando la carrera de neurocirugía, pero también creo que hay otros neurocirujanos ya formados, así que también le agradezco por estar conectados. Nacida en la República Dominicana, actualmente me encuentro realizando un fellowship en cirugía de la base de cráneo y neuroendoscopía en la Universidad de UK en Japón, Tokio. Y bueno, como muchas personas a veces están un poquito desorientadas. ¿Dónde está República Dominicana? República Dominicana está ubicada en el mar Caribe, bañado por las aguas del Atlántico y pertenecemos a una de las cuatro, de las cuatro antillas mayores. Este país que está aquí hermoso es República Dominicana y esta es nuestra bandera. Y República Dominicana, yo sé que todos lo conocen por sus bellas playas, por sus monumentos y por su historia, así que si en algún momento tienen la oportunidad de República Dominicana, más que bienvenidos sean. Colón llamó República Dominicana como la isla más bella que él jamás había visto y bueno, tiene su razón de ser, muy hermosa. Y tenemos aquí en República Dominicana la Catedral Primada de América, la primera fundada en el Nuevo Mundo y tiene una arquitectura demasiado hermosa que es Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Definitivamente tienen que visitarlo. Pero vamos directamente, me gradué a la Universidad Central del Este en Medicina, luego hice la Residencia de Cirugía General en el Centro Médico UCE y me gradué de Neurocirugía y actualmente estoy en Tokio, como le decía. Pero vamos al tema que nos compete, que es reto de la cirugía en la medicina moderna. Sobre todo quiero orientarlo a los países subdesarrollados, porque en los países desarrollados no hay tantos retos como tal para la sociedad joven. Y yo sé que todos conocen de Asclepio. Asclepio es el pionero o el padre de la medicina en Grecia y este era hijo de Apolos, el dios sol y de Coriria. Y este fue instruido en el arte de la medicina. Fue tanto así que se le conocía como que él podía levantar muertos. Era tanto su potencia como médico que se le reconoció como el padre de los muertos. Y por tal razón, la mitología griega dice que Zeus, al ver a esta persona que tenía tanto poder sobre la vida y sobre la muerte, decidió quitarle la vida. Pero en una de estas acciones, antes de él fallecer, le preguntó a uno de sus hijos que por qué quería ser médico. Si en realidad él sabía lo que conllevaba ser médico, porque ser médico es, para ser neurocirujano primero hay que ser médico. Por esa razón, yo quiero preguntarle en el día de hoy a ustedes, si ustedes han pensado que ha de ser su vida. Y les voy a comentar un poquito de lo que él le comentó a su hijo. Y lo primero es que tendrás que renunciar a la vida privada, ya no te pertenecerás. Tendrás que estar listo para acudir tan pronto como te llame tu amo. No podrás desechar a los pesados, a los cortos de inteligencia, a los altaneros, a los despreciables. No puedas manifestar fastidio ni impaciencia por nada. No podrás dudar. Y lo último que él le comentó es que tu vida transcurrirá a la sombra de la muerte, entre el dolor de los cuerpos y las almas. Él quería asegurarse de que su hijo supiera todo lo que conlleva poder ser médico. La medicina, como antes mencionaba, para ser médico, para ser neurocirujano, primero hay que ser médico. Hay cinco pilares que debemos de tener en cuenta. Y el primero es la vocación de servicio. Y quizás muchos han cambiado la medicina presentándola como una carrera que solamente te da dinero, una carrera que te hace famoso, pero no. La medicina es una vocación de servicio. Es amor por los enfermos, pasión, compasión. Porque cada día que nos levantemos, lo primero que vamos a ver en la mañana va a ser una persona con una dolencia, una persona quizás no en las mejores condiciones que la quisiéramos ver. Y empatía para tratar a las personas como nos gustaría que fuésemos tratado o como si fuésemos uno de nosotros mismos. Y Henry Marsh, yo sé que todos lo conocen, le llaman el estudiador de cerebros. Y en su libro él escribe, él redacta su vida como neurocirujano y él explica que ante todo lo que hagamos, por favor, no hagamos daño. Y vamos a entrar de lleno. Vamos a ver qué es la neurocirugía. Se le llama neurología quirúrgica, cirugía neurológica o neurocirugía. Es la especialidad quirúrgica que trata del estudio, la investigación, la docencia, la prevención, diagnóstico y tratamiento de las afecciones que afectan al sistema nervioso central, periférico, vegetativo y sus cubiertas. Independientemente de cuál sea su etiología, su fisiopatología o la afección y la edad del paciente. Y la neurocirugía como ciencia no es muy antigua, pero la neurocirugía como actividad quirúrgica es de la más vieja de la humanidad, conociéndose que se hacían preparaciones por diferentes razones. Ya todos sabemos que la primera razón era religiosa, que la razón era por iniciación y muchos creían que esto hacía que los demonios que tenían las personas pudieran salir por el cráneo. Por eso en el 1974 Paul Broca dio la primera disertación acerca de las craniotomías que se realizaban en la antigüedad. Es decir que la neurocirugía como especialización es nueva como ciencia, pero como actividad quirúrgica es la primera especialidad que se realizaba. Y es muy importante saber que no era como ahora, que tenemos tantos materiales quirúrgicos perfectos para realizar perfecta craniotomía y cirugía. En la antigüedad las cirugías eran realizadas con objetos pulso cortantes, tanto como piedras, huesos y el paciente se realizaba en algunos casos cuando eran para mitos religiosos con el paciente despierto. Y cuando era realizado para partes médicas era con el paciente dormido. Imagínense ustedes realizar una craniotomía con un paciente despierto. Todo esto que sabemos de la neurocirugía viene, está escrito en el código Hammurabi, en el papiro de Erdberg, en el papiro de Idwim, en el papiro de Berlín. Todo acerca de la neurocirugía. Se habla de la neurocirugía desde hace muchos años atrás, desde décadas. Se comenzó a hablar acerca de lo que eran las patologías neurocirúrgicas y por qué razón se realizaban. Pero los historiadores demuestran que muchos de los pacientes fallecían en las primeras 24, 48 horas de realizarse las craniotomías. Y la neurocirugía, como todos saben, ha ido avanzando en su época. Tenemos a Hipócrates, a Galeno. Todos conocen a Celso. Y actualmente los grandes íconos de la cirugía. Primero tenemos a Harvey Cushing, que actualmente es conocido como el padre de la neurocirugía moderna. Y tenemos a Horsley, que era conocido como Sumentolo, el padre de la neurocirugía contemporánea. Es importante que sepamos que la neurocirugía hoy es neurocirugía gracias a estas personas que dieron tantos avances en esta ciencia. Pero ahora le voy a hacer la pregunta que todos, por lo que estamos aquí hoy estudiantes. ¿Por qué quiero estudiar medicina? ¿Por qué quiero estudiar neurocirugía? Bueno, la neurocirugía se nos ha vendido como una especialidad que nos hace millonarios. Como una especialidad que nos da muchas ventajas y que nos permite vivir una vida llena de lujos. Pero esa no debe ser la mayor motivación que tengamos para estudiar neurocirugía. La motivación más grande que debemos tener para realizar neurocirugía debe ser la vocación de servicio y el amor por la ciencia y los enfermos. Y yo sé que todos conocen a estas personas que están aquí. Yo quiero que alguien que esté en el panel, levante la mano si conocen a este doctor. No sé si alguien lo conoce. O si conocen a su hermana, Amelia Shepard, el doctor Shepard y el doctor Cobb. Se ha mostrado que estas personas son todos neurocirujanos, pero no son neurocirujanos en realidad. Simplemente pertenecen a una serie que se llama Grace Anatomy y nos muestran la neurocirugía de una forma tan diferente y tan hermosa. Pero si quieren ser neurocirujanos por esta motivación, tampoco es la adecuada. Primeramente quiero decirles que para ser neurocirujanos, los requerimientos académicos son bastante altos. Primeramente hay que estudiar medicina general. Cinco años. Luego medicina comunitaria. Un año. Luego cirugía general. De uno a dos años dependiendo el país donde usted esté. Luego una residencia de neurocirugía dura cinco años y algunos países seis años. Y luego la especialización. Y aquí les pongo este reloj de arena porque para llegar a ser neurocirujano, estamos hablando aproximadamente unos 13 a 15 años, simplemente para ser neurocirujano. Y qué más necesito para ser neurocirujano en esta época. Anteriormente no se estudiaba la especialidad como carrera, sino que era ejercida por los cirujanos generales. Pero en la actualidad para ser neurocirujano se necesita lo que le comenté anteriormente. Pero ahora vamos a las actitudes. Y lo primero es capacidad intelectual. Destreza manual. Capacidad para identificar y resolver problemas. Capacidad para tomar decisiones. Capacidad para la comunicación oral y escrita. Capacidad para trabajar en equipo. Capacidad para tolerar el estrés y la frustración. Pericia, astucia y resiliencia. Estos temas los vamos a ir desarrollando sobre la marcha. Y aquí esta imagen es de Celso. Y él en su tratado, él escribe que para ser neurocirujano, se debía ser joven o de edad media, de cabeza clara y mente firme, tan hábil con la mano derecha como la mano izquierda, dotado de visión clara y perficaz, espíritu intrépido y sin otro sentimiento de piedad que la cura de los enfermos. Fíjense que para ser neurocirujanos se tienen demasiadas cualidades. Lamentando el caso, si me preguntan, doctora, entonces no todo el mundo puede ser neurocirujano. Todo el mundo puede intentar ser neurocirujano, pero no todo el mundo tiene las actitudes que se necesitan para optar o para ejercer esta especialidad que es un sacerdocio de vida. Y luego también tenemos que un neurocirujano o cualquier médico en general necesita tener valores y actitudes. Necesita ser honesto, responsable, perseverante, respeto por la vida, tener creatividad sobre todos los países desarrollados, respeto por los derechos humanos, una actitud positiva, amplio criterio, interés por la investigación, vocación de servicio y un compromiso. Por la salud física y mental de los pacientes. Hay diferentes retos y el primer reto que vamos a enfrentar son los fondos monetarios y quiero comenzar. Y esto me refiero más a los países información subdesarrollados, porque para hacer realizar neurocirugía tienen que estar conscientes que es una carrera muy larga, una carrera que va a tomarnos prácticamente 10 años de formación y necesitamos fondo para la formación académica. En muchos países de Latinoamérica a los residentes se le paga. En otros países a los residentes no se le paga y deben costear su su formación como residentes. Entonces tienen que tener presente que tendrán que disponer de una cantidad de dinero bastante importante para su formación durante cinco años solamente como residente y luego también para hacer la especialización. Bueno, ¿dónde irme? Entonces, muchos residentes, muchas personas me escriben, doctora, ¿y dónde me voy para hacer mi residencia de neurocirugía para comenzar? Bueno, ¿dónde la realicen? Yo entiendo que no hay ningún problema. Entonces, pero tienen muchas opciones. Pueden hacerla en México, en España, en Estados Unidos o cursar los exámenes. Pero donde quiera que ustedes se vayan, tienen que tener presente que lo más importante es que las residencias no hacen al neurocirujano. Quien hace al neurocirujano es el interés y la pasión que muestra el residente por la especialidad. Y es muy importante que algo que nos falta en los países latinoamericanos actualmente es realizar o tener laboratorios para decisiones anatómicas. Cuando yo me gradué de neurocirujana, lamentando el caso durante mi formación, tuve muy poco contacto con este tipo de prácticas. Pero para un residente de neurocirugía recién graduado, para un neurocirujano recién graduado, es de vital importancia que realice decisiones quirúrgicas, decisiones anatómicas en cadáveres, en modelos. Ya que no podemos ir a practicar en los pacientes, para esto están los cadáveres. Y en mi formación como residente de neurocirugía, esta parte me faltó. Por tal razón, cuando me gradué, traté de buscar dónde realizar este tipo de decisiones y así complementar mis conocimientos como neurocirujano. No quiere decir que si no lo haces, te faltan conocimientos, pero es muy importante que un residente de neurocirugía tenga la agilidad para realizar cualquier procedimiento quirúrgico. Pero lo más importante es que él tenga la oportunidad de realizar decisiones anatómicas. Actualmente hay bastantes laboratorios en Latinoamérica. En Brasil tenemos uno excelente, que es el profesor Evandro Oliveira. Y los residentes van con becas. Ellos le dan la comida y también será alojamiento. Hay laboratorios en Asia, bastantes. Hay laboratorio en Alemania. Lo importante es que si no tienes la oportunidad para formarte en tu hospital con disesiones, cuando termines o tomes una pasantía y realices disesiones anatómicas. Lo otro es las especialidades. En Latinoamérica actualmente esto es un gran, actualmente no es un gran reto como tal, pero en el futuro este será el reto. Ya que como han estado en los países desarrollados, los neurocirujanos se dividen. No todo el mundo realiza todo. Así que en el futuro como neurocirujanos tendremos que tener algún tipo de especialidad, ya que esta especialidad nos va a dar la oportunidad primero de dirigir todos nuestros conocimientos a la realización de una cirugía específica. Ya que a veces dicen mucho que sabe hacer de todo, no sabe hacer de nada. No creo que esto aplique para neurocirugía, pero la mayoría de los neurocirujanos de renombre y de muchos estudios recomiendan que debemos enfocarnos a un tipo de neurocirugía en específica. No solamente neurocirugía en cualquier especialidad, ya sea cirugía de base de cráneo, funcional, estereotáxica, vascular, etc. Ya que la neurocirugía que se practicaba antes, que el neurocirujano era un todólogo, ya esto dejó de ser. Ejemplo, en mi hospital, donde estoy actualmente, no todo el mundo hace todo. Cada quien se dirige a una rama específica. Es decir que es muy importante que tengan en cuenta que cuando se gradúen tendrán que hacer algún tipo de especialización. Aunque si no lo hacen, tampoco es un impedimento. Ya que si tienen todo el conocimiento para realizar las cirugías, tampoco hay ningún problema. La educación continuada es muy importante. Muchas personas dicen que ya me gradué, aquí acabó todo. No, cuando nos graduamos, entonces que comienza en realidad nuestro aprendizaje. Debemos estar constantemente en cursos, conferencias, entrenamientos, congresos, en prácticas para agilizar y para perfeccionar nuestras técnicas quirúrgicas. Esta es la única manera como nosotros podemos cada día realizar una mejor neurocirugía. Realizando, manteniéndonos actualizados, recordando que lo que ayer fue el nuevo boom, mañana ya lo deja de ser. Y tenemos que estar en constante aprendizaje. Hay que tener capacidad para trabajar en conjunto. ¿Por qué? Porque el neurocirujano no trabaja solo. El neurocirujano trabaja con neuroanestesiólogos, con neurointensivistas, con neurólogos, con pediatras, con un equipo multidisciplinario. Nosotros no estamos solos. Por eso es importante que el neurocirujano sepa relacionarse, que tenga la capacidad de trabajar en equipo para discutir tanto el tratamiento como el manejo de los pacientes. Otra cosa importante es que tenemos que enfrentar que la neurocirugía ya no es la neurocirugía que era hace 30 años o 40 años atrás, que solamente se usaba craniotomo o muchas veces ni siquiera craniotomo automático, sino craniotomo mecánico. Y es que ahora todo está totalmente estandarificado. Tenemos neuronavegadores, tenemos quirófanos inteligentes, híbridos, tenemos el exoscopio, microscopios, tenemos los quirófanos que sean quirófanos completos, el endoscopio. Muchas cosas de lo que aprendieron los neurocirujanos anteriormente, ahora en el momento han tenido que replanteársela. ¿Por qué? Porque la neurocirugía ha cambiado. Y ya tenemos tantos equipos para realizar una buena neurocirugía que es imposible pensar que nos vamos a quedar en el pasado. Tenemos que ir innovando. Por eso les decía que el neurocirujano debe estar en constante entrenamiento, en constante educación para poder estar al margen de la tecnología. Cuando yo me formé, bueno, que hace muy poco, como residente de neurocirugía, nunca tuve contacto con un exoscopio. Pero resulta que, bueno, de este lado del mundo, todas las cirugías se realizan con exoscopio prácticamente y neuronavegador. Entonces, para mí fue una sorpresa y tuve que comenzar entonces a leer de esto, a empaparme y a entender que para poder realizar la neurocirugía que se está exigiendo en este momento, debía conocer todo este tipo de instrumentos. Entonces, es importante que si estás realizando la residencia de neurocirugía y no tienes contacto con este tipo de equipo, pienses realizar una rotación internacional o cuando te gradúes y tienes la oportunidad salir a hacer algún tipo de feo donde puedas ver este tipo de tecnología que es tecnología de contra. Y las nuevas técnicas quirúrgicas. Bueno, mis profesores muchas veces me decían que para grandes cirujanos, grandes incisiones, pues bueno, eso ha cambiado totalmente. Actualmente se está innovando lo que es la cirugía mínimamente invasiva o la cirugía por K-Hol. Se está tratando de realizar todos los tipos de abordajes quirúrgicos a través de incisiones mínimas. No quiero decir que todas las cirugías requieren este tipo de abordaje. Sobre todo cirugías programadas se están realizando por este tipo de abordajes, cirugías mínimas, mínima invasión al paciente, ya que eso trae muy buenos resultados, sobre todo para los pacientes. Ahorita, antes, posteriormente, todas las cirugías se realizaban abiertas. Bueno, ahora donde me estoy formando, pocas de las cirugías se realizan abiertas, quizás de 10, 2. Ahora todas o son por exoscopio o son por endoscopio o son por alguna técnica de terapia endovascular. Mira cómo ha cambiado la cirugía que anteriormente para equipar un aneurisma se hacía una gran incisión. Ahora, actualmente, si no se realiza tratamiento endovascular, se realiza por una mínima neotomía. Y todo esto debemos estar pendiente de lo que estamos en formación o lo que se formaron, que esta es la actualidad de la neurocirugía. Ya quizás en un futuro, el 90% de las cirugías que se realicen van a ser cirugías mínimamente invasivas y tenemos que estar al tanto de todo esto. Bueno, y algo muy importante que mencionar es el marketing. El neurocirujano es visto como una persona que debe ser exitosa, una persona que debe tener el mejor carro, que debe tener la mejor casa, que debe estar mejor vestido. Y esto es lo que se le ha vendido, sobre todo en Latinoamérica. Pero aunque no tengamos esto como tal, debemos estar pendiente que debemos vender nuestro conocimiento. Yo no creo que esto sea necesario, andar en el mejor carro, tener la mejor casa, tener la mejor ropa, pero sí lo más importante es que el neurocirujano muestre alto coeficiente, coeficiente intelectual y que sepa dar respuesta a las patologías del paciente. Pero recuerden que en la era moderna que vivimos es muy importante darse a ver como una persona a la altura de la sociedad actualmente. Y otro de los retos que enfrentamos los médicos neurocirujanos en el país desarrollado es un sistema médico manipulado y controlado. Sobre todo esto pasa en Latinoamérica. Y es que la neurocirugía es muy cerrada y ni siquiera todo el mundo puede acceder a ella. Y los que pueden acceder a ella muchas veces son controlados por una mano superior. Que creo que con el tiempo esto deberá irse venciendo, ya que mientras más personas estudien, mientras más personas se preparen, este sistema tan feudal va a tener que ir cayendo. Pero es una lástima que todavía en Latinoamérica, para entrar a las sociedades, para pertenecer, para formar parte, haya que hacer un sinnúmero de pasos que muchas veces demigran al médico como tal. Y la telemedicina, esto es otro reto. Hay muchas personas que no les gusta hablar en público, hay personas que no les gusta verse por una cámara, pero lamentando el caso, la medicina totalmente cambió. Y la neurocirugía no es la excepción. Ahora con la pandemia del coronavirus se demostró que se realizaron un 70% de consultas médicas por consultas por telemedicina. Así que si usted no le gusta hablar en público, si no le gusta comunicarse por redes sociales, es el momento ya que esta información que comience a practicar y comience a soltar un poquito el miedo, ya que la medicina exige ahora mismo que seamos fuentes habladores por telemedicina. Y las relaciones, los idiomas, muchas personas piensan que no es necesario estudiar idiomas, pues le digo que sí, la medicina habla otro lenguaje que no solamente es español, habla un lenguaje que es inglés y ahí habla otros idiomas. Debemos no solamente prepararnos en medicina. Yo decía un profesor que el que solamente sabe medicina, ni de medicina sabe. Entonces es importante que aprendamos a hablar otros idiomas y a relacionarnos adecuadamente con otras personas. No vivimos solos en este mundo y tenemos que estar conscientes de esto, que las relaciones aportan el 90% a nuestro éxito profesional. Pero también hay grandes retos en la neurocirugía y una de ellas son las demandas médicas. Lamentando el caso, todas las personas en Latinoamérica, en Estados Unidos sobre todo, piensan que el neurocirujano, todos son millonarios o son ricos o están en proceso. Por eso hay tantas demandas médicas. La neurocirugía es la tercera especialidad médica con más demandas médicas. Tenemos que estar preparados para esto. Y se hizo una entrevista alrededor de 40 mil médicos, entre ellos neurocirujanos, donde ellos 19% dijo en su entrevista que tenían miedo a las demandas, ya que ningún médico quiere hacer daño a ningún paciente, pero los pacientes ahora tratan de sacar beneficio de lo que ellos entienden que es una mala práctica. Muchos pacientes se complican, muchos pacientes mueren, lamentando el caso, pero debemos estar preparados para enfrentar las demandas médicas. Y aquí otro estudio realizado en el noviembre de 2020, donde los neurocirujanos, donde se puso que la neurocirugía era la especialidad quirúrgica con más mala práctica. Aunque no creo que esto pase en todos los ámbitos, debemos estar preparados para entender que, aunque queramos hacer lo mejor por el paciente, muchas veces sus resultados por su propia patología son bastante no agradables. Y otra cosa importante, otro reto, es la igualdad y la equidad de género. Durante mi formación como neurocirujana, puedo decir que me encontré con grandes compañeros, pero sí existe la desigualdad de género, pero gracias a los estudios, gracias a la modernización, todo esto se ha ido superando. Y hay muchos estudios que se han realizado, si de verdad existe la equidad de género, si no existe, bueno, lamentando el caso, sí existe la desigualdad de género, sobre todo para las mujeres, donde las mujeres anteriormente no eran consideradas actas o consideradas adecuadas para esta especialidad, por los años, por los retos que presentan, pero ya esto se ha ido venciendo y se ha demostrado que tanto las mujeres como los hombres tienen la misma capacidad intelectual para llevar a cabo la residencia de neurocirugía o la profesión como tal. Y mi pregunta, ¿realmente existe la inequidad de género? Se ha demostrado que, lamentando el caso, sí existe. Sí existe y todavía muchas mujeres en muchos países enfrentan este problema, por lo cual se han realizado muchos estudios en Latinoamérica, en el Middle East, en Europa, donde se demuestra la importancia y el progreso de la neurocirugía en manos de las femeninas, de las mujeres. Y seguimos con los retos, no se acaba. Sobre todo para los residentes, excesivas horas de trabajo. Yo sé que todos los que son neurocirujanos, ya los que están en formación saben esto. Es increíble la cantidad de horas que trabajamos los neurocirujanos. No piensen solamente en el factor final, piensen en el recorrido. Bueno, esta soy yo en una cirugía. Me tomaron aquí esta foto. Y estos son compañeros. Y se ha demostrado que la especialidad como neurocirugía es una de las más demandantes. ¿Por qué? Porque hay que tener a los pacientes en consulta, pacientes hospitalizados, pacientes críticos, los prequirúrgicos, los transquirúrgicos, los posquirúrgicos, las rondas académicas, la burocracia, los seguros médicos, los familiares. Los neurocirujanos no solamente operamos. No piense que usted va a ser solamente un residente que va a ir a operar. El residente de neurocirugía tiene muchas responsabilidades. Siempre ahí está el cuidado de los pacientes. Entonces, preparación de los pacientes prequirúrgicos y luego postquirúrgicos y luego por consulta. Y está demostrado cuáles residentes trabajan más horas. Bueno, aquí está demostrado que los residentes de neurocirugía trabajan más horas que todos los residentes. Se pensaba que cirugía general era más que neurocirugía, pero se demostró que las horas en nuestra cirugía son más largas. Así que en neurocirugía trabajan muchas más horas. Mientras muchos residentes duermen, nosotros estamos despiertos. Y algo muy importante para ser neurocirujano, y es un reto porque en Latinoamérica no se nos ha infundido la figura de un mentor. Y esto es muy importante. Una persona que te guíe, una persona con más conocimiento, una persona que te dé luz a tu camino. Y aquí le muestro esta caricatura muy conocida, donde él, este siempre le ayuda a ver, a Monty, a ver mucho más allá. Abre los ojos y le muestra el camino. Necesita encontrar un mentor. Ahora que están haciendo la residencia de cirugía, de neurocirugía, lo que ya están haciendo la residencia, tienen que ubicar un mentor. No solamente para que le dé consejos de vida, sino una persona que ya transitó el camino que ustedes transcurrieron y le pueda dar otra opinión y ser más objetivo. Otro reto que enfrentamos los residentes de neurocirugía, los neurocirujanos, es que no hay tiempo suficiente para la vida personal y familia. Aunque yo entiendo que debe haber un balance, muchas veces es lamentable saber que las tasas de divorcio son muy altas en neurocirujano. La tasa de depresión es muy alta durante la residencia. El alcoholismo y la dependencia de drogas es muy alta. Sobre todo en los residentes de neurocirugía y los neurocirujanos. Se hizo una encuesta donde se demostró que el 50% de las personas que entran a la residencia de neurocirugía casados, terminan en divorcio. No quiere decir que esto va a ser su caso, sino que hay que buscar un equilibrio. Aunque es una residencia que demanda muchas horas de trabajo, mucho estudio, hay que buscar la manera de encontrar un balance en nuestras vidas. Y hay un efecto directo en las mujeres neurocirujanas. Y esto es un reto sobre todo para las femeninas, que el rol familiar muchas veces se ve afectado por el patriarcado, el embarazo, cuidado del hogar. Y cuando no están casadas en la residencia, luego se le hace muy difícil encontrar parejas. Esta imagen muestra la vida de una neurocirujana que es madre de familia y que es esposa. No es imposible. Yo conozco muchas neurocirujanas que lo han logrado, que pueden tener un equilibrio. Es decir, simplemente hay que buscar la manera, buscar estrategia de cómo hacerlo. Pero sí es posible a pesar del efecto directo que hay en las mujeres. Se realizó un estudio donde hay una alta tasa de abortos en mujeres neurocirujanas. Ya que la mayoría tienen sus hijos sobre los 40 años y de verdad que la tasa de mortalidad ha aumentado bastante. Este estudio se realizó en el 2021 de este año. Y hay factores asociados con los resultados del embarazo en mujeres neurocirujanas. Y hay un impacto directo sobre las mujeres neurocirujanas que tratan de formar familia y trabajar en un ambiente cultural adecuado. Todavía, aunque se ha querido imponer a las doctoras neurocirujanas, todavía hay cierta resistencia. Pero creo que también esto con el tiempo va a ir siendo superado como se está siendo superado actualmente. Los residentes de neurocirugía presentan alta tasa de burnout, como le llaman. Y quiero que se fijen en este gráfico. ¿Qué médicos presentan mayormente este estado de burnout, como se le llama en inglés? Y están de segundo los neurocirujanos, la especialidad de neurología, con un 53%. ¿Cuáles presentan, cuáles son los síntomas? Bueno, aquí tenemos que las especialidades con menos rango de este tipo de patologías. Tenemos la nefrología, dermatología, la cirugía plástica. Pero lo que tiene mayor incidencia, aquí tenemos a la neurología de nuevo. Esto lo realizó Metscape y ellos demostraron que los residentes y los médicos neurólogos presentan alta tasa de burnout. Y aquí me reí bastante cuando vi esto. Los médicos que son más felices en su trabajo por su especialidad, los más felices son los dermatólogos, con un 40 en la más alta. Y lamentando el caso, los menos felices, fíjense en la tabla, son los neurólogos y los neurociruganos. Esto no tiene que ser necesariamente en todo el grupo médico. Es simplemente una encuesta. No todos tienen que ser así, pero se ha demostrado que presentan alta tasa de no felicidad. Yo sé que le mostré la parte oscura de la neurocirugía, pero son retos que tenemos que enfrentar en esta medicina moderna. Son retos para poder ser exitosos en nuestra carrera. Y no estoy hablando de éxito a nivel de dinero o a nivel de fama. Estoy hablando de éxito en nuestra formación como neurocirujano y como médicos para tratar patologías. Tenemos esos retos que debemos enfrentar, pero también tenemos grandes beneficios en la neurocirugía. Y el primer beneficio que tenemos es sanar las dolencias del enfermo. El que pueda sanar a un paciente de una dolencia puede considerarse que es un gran don divino del universo que usted sea apto para quitar el dolor de alguien. Ser un instrumento de bien para la humanidad, gracias a los nuevos equipos, a las nuevas técnicas, se está pudiendo llevar a los pacientes un tratamiento oportuno que antes la mortalidad en la neurocirugía era muy alta. Pero ahora con los nuevos equipos médicos, con los nuevos descubrimientos, con nuevos abordajes quirúrgicos, con todo lo que hay nuevo, la mortalidad y la morbilidad es muy baja. Y otra cosa que tenemos como beneficio, una vida profesional llena de éxitos. Una remuneración económica importante, si usted trabaja adecuadamente, prestigio en la parte médica, y docencia e investigación, contribución a la ciencia. Y cuando eres residente en tu formación, adquieres una nueva familia. No solamente hay retos negativos para ser neurocirujano en la medicina. Hay muchos beneficios. Yo creo que el beneficio más grande que puede tener una persona es sanar las dolencias de alguien. Cuando usted le quita el dolor a una persona, usted está llevando a cabo el sacerdocio por el cual fue llamado a ser médico. Ya sea médico neurocirujano o no neurocirujano, lo más grande que uno puede hacer por una persona es quitarle el dolor. Por eso la medicina se basa tanto en aliviar el dolor a las personas. Y como les dije, uno quiere una nueva familia hospitalaria. Aquí yo como residente de neurocirugía, residente de verdad que obtuve una nueva familia, obtuve grandes mentores, el doctor Marco Ojeda, que le agradezco bastante durante mi formación como neurocirujano. A mi gran amigo, que aparte de amigo, hermano, también es mi mentor, el doctor Hugo Guzmán. Son personas que estuvieron durante toda mi formación y a mis compañeros que de verdad son mi nueva familia. A mi nueva familia en Japón. Puedo decir que agradezco a todos ellos por, de verdad que cuando uno quiere y tiene el deseo, las puertas se le abren. Dice un gran médico que cuando el estudiante está preparado, aparecen los maestros. Y esto es así. Cuando uno tiene de verdad el deseo, aparecen las personas para enseñarnos. Estas personas se han convertido en mi familia aquí, en el lado de Asia. Y este es el equipo de cirugía de base de cráneo y neuroendoscopía en el hospital de Japón. Agradezco por la oportunidad de estar en este cuadro, con estos grandes profesores. Y el doctor Henry Marsh dice, hacen falta tres meses para aprender a hacer una operación, tres años para curar, para saber cuándo hacerla, y 30 años para saber cuándo no hacerla. Fíjense que en neurocirugía toma 30 años, no necesariamente, pero para saber cuándo no hacer una cirugía. Y uno de mis maestros siempre me dice que todo es importante en la neurocirugía, hasta el último punto de sutura. No olvidemos nuestro juramento hipocrático. Y si a pesar de todo lo que yo le he dicho en el día de hoy, si ustedes a pesar, si a pesar de todos los retos que tienen, si a pesar de todo lo que tienen que hacer, todas las malas noches que ponen en riesgo su vida, su familia, su matrimonio, su propia vida, si a pesar de todo esto, aún sienten el deseo, sienten la pasión, sienten el deseo interno por continuar este camino, entonces hazte neurocirujano. Si a pesar de todo este es tu deseo, les digo que vale la pena. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Neuerling. La verdad, su excelente ponencia nos ha inspirado y nos ha motivado mucho a todos de los que estamos aquí presentes. Agradecerle también por la presencia del doctor Takashi Kohn, que nos está acompañando, y también del doctor John Bennett. Y pues, doctora, agradecerle nuevamente. Y quería preguntarle algunas cositas. Primero, si nos podría comentar sobre su fellowship, cómo lo está realizando ahora, y cómo le está yendo, si nos podría compartir. Mi fellow es de cirugía de base de cráneo y neuroendoscopía. Para realizar este fellow, tienes que ser neurocirujano, graduarte, tienes que tomar un examen de suficiencia académica, sobre todo para los residentes de Latinoamérica, igual que para los de Japón. Y de acuerdo a tus notas y tu entrevista, qué haces. Y luego entonces son elegidos, participan varias personas, un grupo de médicos, y posterior a los exámenes, a la entrevista, si tiene las cualidades que ellos están buscando, entonces eres elegido para realizar el fellow. El fellow es totalmente pago por el residente. Ellos aquí no te pagan por hacer fellow. Tienes que pagar todo. Tienes que pagar tu vivienda, tu comida, todo. Es decir, que por eso le decía en la presentación que los fondos son muy importantes, ya que la neurocirugía es una especialidad muy costosa y muy exigente. Muchas gracias, doctora, por su respuesta. Bueno, ahora quisiera darle la palabra a Fran Lee Vázquez. Tenía la mano levantada hace un momento. Hola, antes que nada, felicitar a la doctora Vargas por excelente conferencia. Realmente no tiene ningún depredicio. Y más que nada, es un aporte, ¿no? Yo creo que uno de los grandes retos que tenemos en, yo soy residente de sexto año, desde último año de República Dominicana. Y en mi opinión, uno de los grandes retos que tenemos en Latinoamérica y el Caribe, se viene cultivando desde el avenimiento del neoliberalismo, es decir, de esa corriente filosófica donde la economía tiene que crecer. Eso ha llevado a que se diezme de alguna manera la formación médica. Me explico, el neurocirujano residente termina aprendiendo más de residente de mayor jerarquía que del especialista. Porque los especialistas no dedican el tiempo a los hospitales públicos porque tienen que dedicar e invertir ese tiempo y su energía a la práctica privada. Y no solamente eso, sino también que el gran reto de la neurocirugía global, que es una ideología de la Organización de las Naciones Unidas para poder cerrar brechas de la neurocirugía en Latinoamérica y de la neurocirugía en países de medianos y bajos ingresos, es que los neurocirujanos se han centrado, se han condensado en las capitales de los países. Y han dejado de un lado las ciudades de menos jerarquía, de menos rentabilidad económica, y han dejado de lado las partes rurales también. Así que reitero mi felicitación a la doctora. Es bueno saber que tenemos compatriotas pues emprendiendo en países como Japón. Y invito a los que están aquí, que quieren ser neurocirujanos, a que dejemos esa mentalidad de la economía de forma individual, sino que pues una neurocirugía más humana y más dada a ayudar, como seres sociales que somos. Muchas gracias. Y quiero adicionar algo a esto, doctor Vázquez, es totalmente cierto, sobre todo en los países latinoamericanos, la neurocirugía es vista como una mina de dinero y muchas veces se ha perdido la real esencia del neurocirujano. Pero la neurocirugía es mucho más que dinero, es pasión sobre todo. Y uno de mis mejores amigos, el doctor Guzmán, siempre menciona que el quirófano es como nuestro santuario. Estar en un quirófano con la vida de una persona en nuestras manos es de verdad un placer que no tiene descripción. Muchas gracias, doctora, por su complementación. Y pues la verdad, en su ponencia sí ha resaltado la mayoría de las realidades que están presentes en varios de los países de Latinoamérica. Bueno, ahora quisiera darle la palabra a Yesabel Domínguez, igual tiene la mano levantada. No se escucha. Perdón, Yesabel, sí la escuchamos muy bajito. ¿Y ahora? Ahora mejor. Como les decía, felicitar la posponencia. Realmente, yo soy estudiante, actualmente, ya he egresado, pero soy médico general y lo que usted le ha contado es algo que ya de verdad siempre nos han inculcado en la vida de la medicina. Pero por lo mismo tanto como usted ha trascendido, inclusive ahora mismo está en toque, lo cual la felicito por ello. Quería saber qué tips, consejos le daba a los estudiantes que quieren hacer su especialidad de base en fuera. Es decir, por ejemplo, en mi caso me gustaría a Estados Unidos otra opción en otro país que no sea República Dominicana. No porque no tenga buenas opciones, sino porque quizá como usted también lo ha experimentado, hay otros países que tienen más avance en el área de la neurociencia o que podrían aportar ya sin el nivel específicamente científico en el área de la neurociencia y obtener en otro lugar que la República Dominicana aún está en pañal. Una pregunta un poquito cauciosa, ¿verdad? Bueno, mira, yo entiendo personalmente que las escuelas no forman los médicos, aunque tener una buena escuela es un plus muy grande. pero yo conozco muchos residentes de neurocirugía que se formaron en las peores escuelas de Norteamérica y de verdad su formación depende de ellos y es un poquito cuestionable. si ya por tu deseo personal te quieres ir a otro país, hay muchos países que yo recomiendo son Brasil, un país latinoamericano de Sudamérica excelente en neurocirugía. Brasil cuenta con casi todos los hospitales en Brasil tienen laboratorio de disección anatómica que es un gran plus para el residente de neurocirugía. Otro país que después es Estados Unidos y tienes la oportunidad de tomar los STEP también, pero quiero decirte que en Estados Unidos para hacer neurocirugía el reto es muy alto aunque yo creo que no imposible pero el reto es sumamente alto pero si tienes la pasión la dedicación y tienes el deseo de hacerlo creo que no hay puerta cerrada y también sé que Rusia tiene muy buena neurocirugía Alemania tiene buena neurocirugía y a los residentes se le paga es decir que también México tiene muy buena neurocirugía yo entiendo que la República Dominicana es un excelente país es mi país y para realizar neurocirugía excelente en el Gotier en el hospital traumatológico Darío Contreras si tienes la oportunidad de salir de tu país excelente porque quieras pero no porque la escuela tenga algún tipo de problemas más bien entiendo que para ser un país latinoamericano hemos avanzado bastante sedimat tiene ahorita una residencia de neurocirugía también sé que el central tiene residencia de neurocirugía y yo sé que puedes aprender muchísimo donde quiera que estés recuerda que el médico no lo hace el hospital ni la universidad el médico lo hace uno mismo su deseo y su interés por aprender muchas gracias doctora por su respuesta y pues adicionalmente quería hacer otra pregunta acerca de cuál es la práctica que tal vez usted recomendaría para adquirir una destreza o mejorar una destreza manual a los estudiantes y también a los residentes bueno a los estudiantes cuando yo inicié la carrera yo tenía mucha nosotros le decimos en mi país fiebre por sutural y yo desde que era residente estudiante de creo que tercer año cuarto año estaba en los hospitales suturando aprendiendo yo les recomiendo que vayan a los hospitales siempre supervisado por un residente o por un médico superior que practiquen con su bueno yo practiqué mucho con una patica de cerdo todavía se usa y de verdad que suturé bastante suturar cuando se está aprendiendo leer mucha neurología ya que un pilar importante para neurocirugía es la neurología aunque nosotros no somos neurólogos tratamos patologías de neurología entonces tenemos que y los residentes de neurocirugía los que no tengan la oportunidad de realizar las decisiones anatómicas en sus hospitales me pueden escribir por privado yo conozco bastante laboratorios de decisiones anatómicas donde pueden ir y de verdad es muy importante que realicen decisiones anatómicas es sumamente importante uno se da cuenta de que le hacen falta ciertas cosas cuando uno se gradúa y va a otros países uno se da cuenta que aunque uno está bien formado siempre hace falta un poquito entonces es importante que tratemos de llevar ese poquito que necesitamos ahí en mis redes sociales ahí le puse no me pueden escribir me puedo recomendarle laboratorios que dan ayuda incluso a estudiantes que pueden ir y le dan el alojamiento le dan la comida de verdad que es un plus que si pueden hacerlo se lo recomiendo muchas gracias doctora entonces recomendarles a los participantes que se puedan comunicar con la doctora a través de sus redes sociales y pues quisiera darle la palabra tal vez al doctor Takashi Kohn si quisiera hacer algún comentario él se une a las sesiones en español para practicar igual si idioma como lo recomendaba thank you thank you good so I'm very interested in your speech and now I'm in Tokyo and Showa University very close to Jika University and I know Dr. Watanabe very well he's a great neurosurgeon scarves neurosurgeon you get a good experience with him and please give my best regards to him I'm studying Spanish estudiant espanol and I'll attend this meeting further in the future so please to be stimulated I want some stimulation from your lectures and so I'll learn further thank you thank you thank you thank you un placer doctor doctor de verdad que el doctor Kentaro Watanabe es excelente excelente cirujano de base de cráneo se formó con el doctor Sebastián Froelich en Francia y también con el doctor Fukushima en Estados Unidos es decir que aún el doctor es de Japón uno de mis profesores a veces aún siendo de Japón salió a otros países a realizar decisiones anatómicas para que ustedes vean que el país no hace el residente el residente es su pasión su motivación la que realmente importa para poder realizar una excelente neurocirugía el doctor Kentaro duró 10 años fuera de Japón y volvió a su país después de formarse es decir que la formación del residente es totalmente una cosa de uno mismo un placer doctor muchas gracias doctor ahora quisiera darle la palabra tal vez al doctor John Bennett si quisiera hacer algún comentario muchas gracias doctor por tomando su tiempo durante un tiempo libre tiempo trabajando si Takashi transduce muchos lectores para nosotros de China cada viernes él hace mucho trabajo pero yo tengo mucha admiración para una persona que no conoce la lengua del país como tú y como Manuel Encarnación tú conoces Manuel ¿verdad? sí 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 ella está en Rusia es muy extraño muy difícil pero mira yo tengo una pregunta tú conoces que cada cultura tiene una vista diferente de una mujer trabajando en general algunos no quieren que trabajen las mujeres pero en Rusia más que 50% de los nero son mujeres mujeres y cómo es en Japón puede comparar el lugar de una mujer en la sociedad de Japón contra Latinoamérica es diferente o lo mismo la cultura japonesa es una cultura bastante especial una cultura bastante delicada donde la mujer anteriormente era visto era vista como una persona del hogar y que debería quedarse al cuidado de la familia actualmente todavía en Asia hay un poquito de resistencias para las mujeres como neurocirujanas pero esto ha ido cambiando ha ido cambiando bastante tenemos a la doctora Yoko Kato que ha abierto las puertas de una manera increíble para las neurocirujanas incluso la doctora hizo cirugía de base de cráneo aneurisma es bastante conocida pero todavía todavía falta mucho falta mucho para que la neurocirugía en las mujeres sea vista y aceptada en todos los ámbitos sociales está prácticamente igual que en Latinoamérica en pañales todavía Ok ¿Y cómo está hablando Japón un año allá ¿verdad? Sí bueno sobre todo el japonés técnico que de quirófano sí bueno porque tengo que hacer cirugía y tengo que pedir los instrumentos en japonés a las enfermeras eso lo domino perfectamente pero también lo más difícil es el japonés escrito porque aquí se manejan tres escrituras diferentes entonces eso es lo más difícil pero la parte usted sabe que los latinoamericanos aprendemos muy rápido aprendemos a defender los dominicanos hablan español muy rápido wow pero ahí es difícil cuando habla con una persona de República Dominicana ellas hablan muy rápido pero ok muchas gracias señora creo que hay una persona con las manos levantada si hay más preguntas Lisset Lisset Jiménez si por favor Lisset Jiménez tiene la mano levantada si pudiera activar su micrófono buenas noches hola oh ok me escucho si perfectamente nada desde Venezuela también dominicana son las 11 y 20 super emocionada por la doctora por la invitación que nos has hecho de verdad me siento muy orgullosa por ella y de verdad escucharla anima mucho a la participación de la de la mujer en el ámbito de la neurocirugía me gustaría saber por parte de la doctora cuál es su expectativa con respecto a la mujer en la neurocirugía actual que como ella ve eh la participación de de nosotras ella que está en Japón más o menos me gustaría saber bueno Lisset fue mi residente inferior cuando yo era R5 R4 R4 R5 y ella sabe que bueno yo era una residente un poquito dura no muy dura solamente un poquito eh ya que yo entiendo que el residente se forma bajo fuego es una de así me informaron a mí bueno y así yo formé a mis residentes inferiores eh bueno la las mujeres en neurocirugía están avanzando bastante a pasos demasiado gigantes cuando yo comencé la neurocirugía conocía muy pocas femeninas en la neurocirugía actualmente hay muchas porque hemos revolucionado la medicina y hemos demostrado que tenemos la misma capacidad que cualquier residente masculino pero tenemos que tener en cuenta que la neurocirugía a pesar de que puede ser tenemos que encontrar un balance de vida ya que la medicina la neurocirugía es muy celosa y te a veces te exige tanto que te quita parte de tu vida personal yo creo que hemos avanzado bastante pero aún debemos encontrar como femeninas el balance que nos permita tener una vida social y una vida como como neurocirujanas ya que si a veces a veces dicen que es posible tener todo pero yo creo que a veces no es posible tenerlo todo porque a veces tenerlo todo te exige mucho entonces si hemos avanzado bastante pero nos falta aprender a manejar cómo manejar nuestras vidas la vida personal y la vida profesional lo veo bien Lise muchas gracias doctoras por su participación bueno en el panel el chat que tenemos acá están lloviendo las felicitaciones hacia la doctora de parte de Isabel Fernando Leonel todos la felicitan doctora y pues le agradecemos y comentarles a todos nuestros atendís que nos están escuchando tenemos una charla grabada de la anterior semana mujeres en neurocirugía y les dejé el enlace perdón les dejé el enlace en el chat para que puedan volver a verla porque como dice la doctora Neuerling ahora tenemos gracias a Dios pues muchas residentes muchas ya profesionales especialistas femeninas que han abierto paso para todas nosotras y pues agradecerles también y ellas son una inspiración para todas nosotras en el camino que estamos por recorrer y con como dice la doctora con el compromiso con todo el deseo que tienen todos los estudiantes pues yo creo que muy pronto y con mucho esfuerzo lo vamos a lograr muchas gracias doctora un placer para mí por la por la invitación agradezco al doctor John Bennett por la invitación y decirle a los estudiantes que para echarles para ustedes que se puede si se puede independientemente los recursos económicos independientemente de donde ustedes sean independientemente de todo si tienen un sueño luchen por él y ustedes verán que cuando estén preparados estudiantes van a aparecer los maestros ok espero que hacemos más charles contigo no ok tengo un placer ok tengo buena noche gracias gracias flor gracias stefani para ayudando y Uriel para ayudando y claro con nuzerling como dice goodbye en japon japonés sayonara 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 matane matane adios sukarazama des dónde tío tío ¿No? 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 ¿No?